¡Suscríbete al canal! Agradecemos esa paciencia que ha tenido con este espacio de resistencia y resaltar también que hubo una voluntad, por así llamarlo, de la gobernación del departamento. Se aclaró con el departamento jurídico lo que tiene que ver con la contratación con las comunidades indígenas para el tema de infraestructura, que era un tema que preocupaba a las organizaciones. Gracias. Gracias. Gracias.